Hola chicas, que delicia compartir nuevamente con todas ustedes otros tips así love Camila Tengo como 15-20 días pensando en este video porque en este último mes he descubierto unos productos chicas como les digo yo Hashtag del más allá Por eso hoy en los tips así love Camila les voy a hacer el paso a paso de este maquillaje Súper sencillo de hacer con productos que he descubierto y me encantan ¿Qué les parece si hacemos magia y nos sacamos el maquillaje? ¡Tarán! Y así comenzamos, como me ven estoy cara, lavada, sin nada, nadita, nada Bueno, nada de maquillaje, lo que tengo es mi serum que como saben utilizo hoy tengo Tengo dos serums puestos, luego la crema hidratante con protector solar, contorno de ojos y ahora sí vamos a maquillar El paso número uno es este primer y ustedes se estarán preguntando ¿Pero por qué Camila va a aplicarse un primer si dijo que el maquillaje de hoy era súper sencillo y no se iba a aplicar sombras? Es verdad, no me voy a aplicar sombras pero les voy a dar este súper tip Yo me aplico para cuando quiero estar todo el día maquillada y que se vea algo de luz en los ojitos Este primer con los deditos, con el dedito anular, así de sencillo porque siento que ilumina toda la parte del párpado móvil Y lo llevo hasta arriba, ven como abre la mirada Otra cosa que me encanta de aplicarme este primer para el maquillaje del día a día es que queda completamente mate Y cuando está terminado el maquillaje, chicas, parece que no tienes nada Listo, queda así, no sé si ustedes lo notan ahí en la cámara pero cuando yo me aplico este primer siento que la cara cambia de inmediato Continúo con el CC Cream, digamos con el maquillaje para la cara Y es un producto, chicas, que acabo de descubrir, estoy enamorada de este producto Quiero comprar, la verdad, camiones enteros de este CC Cream Made in Korea Es una crema hidratante que tiene protección solar y además tiene tinte Una cosa, como digo yo, hashtag del más allá Pero esto no es todo, miren, la verdad es que fui a Nueva York hace poco a visitar unas agencias con mi trabajo como bloguera Y en una de estas agencias me presentaron este producto y miren, ahí les muestro Como la ven es blanca Pero lo particular de esta crema es que cuando la aplicas toma el color de tu piel Esto es, chicas, lo máximo Yo estaba loca de grabar este video desde el primer día que descubrí este producto Yo dije, Dios mío, tengo que mostrárselo a las niñitas porque es una maravilla Y lo que sigue ahora a continuación es lo que va a demostrar Ya van a ver la textura que deja en la piel y así me tapa un poquito todas estas venitas y estas cositas De estar así natural, sin nada Entonces, como les decía, la textura que deja en la piel El olor me encanta El color que deja también Cómo te unifica todo el tono del rostro Me fascina Y lo más importante que tiene son dos cosas Primero, que es una crema que te ayuda con las líneas de expresión y demás Aparte de que tiene tinte y segundo, que tiene protección solar Se lo pueden aplicar con los deditos O también pueden utilizar una brocha como esta Yo la verdad es que cuando me aplico este tipo de cremas Prefiero utilizar una brocha Si estoy muy apurada lo hago con los dedos En fin, como les haga sentir más cómoda Aquí ven, blanquito, poquitito Miren el cambio de la piel Porque aquí no tengo nada, ¿verdad? Inclusive no me he puesto corrector tampoco acá en los ojos Entonces van a ver Ven cómo está blanco, ¿no? Estoy enamorada de este producto Inclusive me encanta por el color que da Me lo voy a aplicar en la mitad de la cara Para que lo vean De este lado tengo solamente un poquito Se ven allí las manchitas de la cara Ya van a ver cómo lo unifica Unifica todo el color Creo que me tengo que aplicar un poquito más Y aparte falta el cuello El cuello es importantísimo Porque si no quedas con la cara de un color Y el cuello de otra, che Miren cómo queda Se nota ya la diferencia Me gusta muchísimo Porque con este CC Cream El tono que a mí me da es muy parecido Al tono de mi cuerpo De mis hombros Que eso es algo súper importante Y les cuento que se los he probado a varias amigas Porque estoy así como impresionada con este producto Y a cada una les agarra un tono distinto Entonces la verdad, pruébenlo Honestamente a mí me lo regalaron No sé dónde lo pueden encontrar Pero yo cuando no sé dónde está un producto Entro directamente a internet Allí seguramente lo van a poder comprar Es Made in Korea Continuamos con las cejas Como les dije al principio El maquillaje de hoy Es súper sencillo Porque es un maquillaje para el día a día Con productos nuevos Aquí viene otro producto Que me fascina Que me parece hashtag del más allá Se llama Il Maquillage La marca Y este es un cepillito Que también tiene tinte Para darle un poquito de color A nuestras cejitas Ya les conté hace poco Que me hice la micropigmentación En las cejas Entonces ya no me tengo que maquillar tanto Además mis cejas son muy finitas Muy finitas Así que yo no me las puedo hacer tan grandes Porque no se ve armónico Con mi cara Entonces con este cepillito De esta marca nueva Que acabo de descubrir Que se llama Il Maquillage Que por cierto está Hecha en Italia Pues Me voy a pasar Un poquito sobre la misma forma Que tengo Pero ya van a ver Como si le da como color Y lo que me gusta de esto Chicas Es que si me paso en algo Con el mismo dedito Me saco el exceso Y ya Me parece que para principiantes Es más fácil Utilizar un cepillito de estos De verdad les digo Seguimos ahora con el Rimmel Y estoy feliz Chicas De mostrarles O presentarles Este Rimmel Que descubrí De Il Maquillage Es la marca Hecha en Italia Miren A mi Me cuesta mucho Encontrar un Rimmel Que me guste Yo se los he compartido Antes que siempre Estoy buscando Rimmels nuevos Porque no sé Algunos me dejan Las pestañas Como Como muy Gruesas O me manchan Mucho Pero este Tal vez por este cepillo Que tiene A mi me funciona De maravilla Voy a comenzar A aplicármelo Sin ser pichirre Es decir Generosamente Y que no arrugues la frente Si uno se así Se tiene que arrugar Mire Si usted hace así Y usted no se arruga Usted tiene demasiado Otros Como les digo Yo a ustedes siempre Chicas Con el tema El Rimmel 3.895.346 Capas De Rimmel Vamos Chicas Con la parte De abajo Así que El Rimmel Este otro paso Es opcional Porque el maquillaje De hoy Es un maquillaje Súper sencillo Y para el día a día Como les dije Pero Un poquito De contorno Nunca está de más Así que Me voy a aplicar Una pizca Pero si ustedes quieren No lo hagan Chicas Con Este producto De Bobbi Brown Busquen el color Que les funcione Yo voy a utilizar Este Así que Una pizca De contorno Como les dije En esta zona Un poquitito De nada Como quien no quiere La cosa Un poquito acá Un poquito acá Y otro poquito acá Donde naturalmente Nos pega El solcito Bueno Ya me apliqué El contorno Y ahora me voy a aplicar Un poquito De rubor O blush Es otro nuevo Hoy que estoy haciendo Este video Que me encanta Porque es con Puros productos nuevos Este es de L'Oreal Otra marca que me fascina Ay ya va Déjenme ver Cómo se llama Se llama Paradise Enchanted Aquí se los dejo Y el número de este Es el 191 Fantástica Este color Me gusta mucho Porque es un color Como durazno Bien peachy Así que Me lo voy a aplicar En las manzanitas Un poquito Un poquito Que nunca paro Porque siempre me gusta Ponerme mucho Ustedes saben Cómo son Rimmel y rubor Son como mis Productos favoritos Para aplicarme En el rostro Seguimos con un poquito De corrector Para esta área Chicas Del contorno De los ojos Que obviamente Siempre necesita Más luz Para verse Mejor Aquí Si voy a utilizar Este de Yves Saint Laurent Que se llama Touche Eclat Que me fascina Y no le he encontrado Sustituto Hasta ahora Ustedes saben Que yo siempre voy buscando Pero hasta ahora Este va ganando Entonces es el que Voy a utilizar hoy Para este maquillaje Del día a día Súper sencillo Se aplican Un poquito así Pueden aplicarlo Con el dedito Pero yo La verdad es que Este prefiero aplicarlo Con un pincel Para corregir Aquí abajo A mí me gusta Aplicarme El corrector Luego De que me aplique El rubor O el blush Porque siento Que queda más natural El rostro Ven Listo Ven Como ilumina Abre la mirada Me parece que Perfecciona El maquillaje Les gusta Ok Bueno Sigo con otro El penúltimo producto Que vamos a utilizar En este maquillaje Para el día a día También Es opcional Yo lo uso Dependiendo de Lo motivada Que esté Para maquillarme O no Así como les dije Con el contorno Este también Lo pueden saltar Especialmente Si tienen un blush Como este Que tiene algo De brillo Pero como a mí Me encanta Estar así Shiny Super glow Como JLo Entonces yo Me voy a aplicar Una cosita De nada De este Iluminador En crema Que estoy Amando Que me gusta Muchísimo Yo me pongo Una cosita De nada Porque Realmente Este iluminador Es buenísimo Y luego Y luego Con un pincel Como este Hago esto Y para finalizar Un poquito Aquí Listo Y para finalizar Este sí es El último paso Hablando de JLo Que usa Sus maquillajes Superglowy Que es una mujer A la cual yo Admiro tanto No solamente Por ese talento Enorme que tiene Que canta Baila Actúa Es productora También Obviamente Por su belleza Es espectacular Y llama la atención Donde quiera Que la pongas Además A medida que van pasando Los años Se va poniendo Más bonita No No solamente Por eso Sino por su capacidad Para trabajar Y reinventarse Eso me encanta De JLo Por eso la sigo Y por eso Hace poquito Que fui a Nueva York Me presentaron Su maquillaje Y dije Dios mío Quiero probarlo Todo Pero hoy Les voy a mostrar Un labial Que estoy utilizando En mi día a día Y estoy amando Que es este Acá está De la nueva línea De JLo Y así vamos a cerrar El maquillaje Del día de hoy Chicas Con broche de oro Como Dios manda Este es un brillito Niñas Como color carne No saben Lo bello Con esto Con esto me está pasando Como con el rímel Como con el blush Que me quiero Aplicar y aplicar Y aplicar más Voy a seguir probando Y les voy contando Niñitas Así quedó Mírenlo Así llegamos al final De los tips Así lo Camila Las invito a suscribirse A mi canal Si todavía no lo han hecho A dejarme sus comentarios Aquí abajo Me encanta leerlas Y a compartir Este video Para que nuestra familia Siga creciendo Cada vez más Les envío Un super beso Y un abrazo Que vuele Desde aquí Hasta allá Chau chau